...del Estado de México, pero ya tengo año y medio trabajando para allá. Nosotros estamos trabajando en la parte de nutrición, un poco sobre plantas medicinales, también estamos enfocándonos más en ser un poco autosuficientes, autosustentables. Entonces tenemos el espacio en la Necatra que nosotros le llamamos Casa Tipaki, o Calculi Tipaki, Casa de Bien. Y pues están todos ustedes bienvenidos ahí en su casa. Podemos hacer cualquier cosa, hornearnos unas pizzas, hacernos unos panes, hacer un convivio, aprender un poco de huertos biointensivos. Estamos abiertos a cualquier tema y vuelves a la invitación para todos ustedes. Alejandra, ¿qué le dieron? El municipio es Tlantizapá, la colonia es Alejandra, más específicamente es Calle Hidalgo número 4. Bonifacio García, oficialmente. ¿En la moneda que le dieron? Sí, exactamente. En la moneda, sí, exactamente. Sí, ahorita nosotros lo vamos a promover en Tipaki, ahí en la comunidad. Y también tenemos pensado otros proyectos más adelante, digamos a mediano o largo plazo, que es el centro cultural o la casa de cultura y artes y oficios para que las personas comencemos a saber hacer las cosas. Como bien lo menciona Marco, nosotros tenemos que saber hacer las cosas para que podamos intercambiar nuestros productos, nuestros servicios y todo lo que tengamos a la mano. Entonces, pues esa es la invitación para todos ustedes. Sean bienvenidos. Eric. Pues yo soy Eric y tuve la fortuna de conocer a Marco en el foro de lectura de Iván Erich, en el cual participo desde el 2010. Mi intervención en el foro de Iván Erich tiene que ver básicamente con la incorporación de las nuevas tecnologías para que cada uno de los que podamos tener acceso a ellas o no, nos dediquemos un poco a la lectura y esa lectura despierta de nuestro propio interés a conocer, así como estamos acercándonos ahorita en este momento. En lo particular yo me dedico al desarrollo de proyectos, lo que se les ocurra. Utilizo una, digamos una estructura sobre la cual se puede hacer desde cómo comercializar un cuadro hasta cómo comercializar medicinas o autos o no sé. Cualquier ocurrencia, yo le llamo, cualquier ocurrencia para poder generar lo que decía el chico ahorita, la sustentabilidad de lo que nosotros estamos creando. Pero, bueno, a mí me llama la atención lo que hace Marco porque en realidad está haciendo una difusión de algo que no nos difunden en las propias escuelas, ¿no? Y creo que por lo menos a una escuela primaria todos hemos asistido y no nos hablan de nada de esto. Entonces, por eso es que me acercó y agradezco por la vista que tengo por ahí. Gracias. Y, bueno, si quisieran contactarme, a mí en lo particular, en el Facebook de Marco Turma, yo estoy agregado como amigo de él, entonces sería como que la forma de poder intercambiar entre los que estamos aquí por lo menos, de lo que escuchamos y de lo que sí estamos dispuestos a hacer para cambiar un poco, ¿no? Esta perspectiva que nos han impuesto. Eric Tread Ah, mi cuenta es E-R-I-Q-T-H-R-E-A-L Dice Eric T-H-Real Y así en correo electrónico, página de internet o lo que sea, así me encuentran en Facebook, incluso también así. Eric con Q-T-H-Real Y mucho gusto, muchas gracias. ¿Usted fue la información? Hola, yo soy Silvia, soy de aquí de la UTP. Bueno, yo he estado trabajando junto a un grupo en el fomento de los talleres culturales, es lo que yo puedo como ofrecerles. Soy maestra de danza, y por eso me quieren invitar por allá a su maestra cultural. Sí, soy maestra de danza folclórica, como experimental. Bueno, yo soy maestra de folclórica experimental, y entonces estoy como en la onda de la investigación de la danza folclórica experimental, ¿no? También soy socióloga, entonces le hago la investigación social. Si necesitan ahí ayuda para algún proyecto, algunas cosas, les puedo ayudar. Le comentaba que mi papá es productor, es campesino, produce caña y produce maíz. Ahora tenemos mucho maíz, solamente que no es orgánico, ¿no? Mi papá todavía le da mucho miedo entrarle a la producción orgánica, pero bueno, está bueno el maíz. Entonces igual podemos también como ofrecer, entonces le ponemos cuidado que no es orgánico, así que es. También mi papá me dijo que, bueno, él podría ayudarnos con un pedazo de tierra, o sea, en ofrecernos un pedazo de tierra para que la trabajemos, ¿no? O sea, para que empecemos ahí las cosas, ¿no? Nos da ese espacio, nos puede dar. Él no vino, pero bueno, pues, va a ser, sí. Ah, y bueno, mi esposo es, este, pinta, es ilustrador, puede ayudarnos con diseño, con pintura, tampoco puede venir, tiene mucho trabajo, pero también está dentro de proyectos, ¿no? Todo lo que sea como ilustración, este, logos, por ahí debe de una U, pero está trabajando por ese momento. No, puede contar con él. Bueno, yo soy la señora Laura Patricia, vengo de la colonia San Juanito. Somos un grupo de cinco señoras. Nuestro plan de trabajo empezó hace algunos pocos meses. Queremos producir huevo orgánico. Ya tenemos ahorita 150 gallinitas. Ya trabajamos desde empezar un terreno supermal, metimos máquinas, ya hicimos un gallinero, tenemos una rombricomposta. El fin de nuestro trabajo es empezar con las familias, el apoyo a nuestras familias, y después que sea un trabajo comunitario, que muchas personas de la colonia, de muchas más bajos recursos, entren a trabajar con nosotros, estén apoyándonos. No es un trabajo que reciba el dinero, pero sí van a recibir una compensación tanto de alimento sano para sus familias. Ese es el fin de nuestro trabajo, y tener nosotros un trabajo, por supuesto, que sepamos nosotros qué está apostando para nuestra familia. También ahí tenemos una rombricomposta y unas plantas que se las compró el señor Héctor, que son curativas. Pues estamos trabajando desde hace muy poquito tiempo. Hemos centrado el grupo de señoras, que ahorita hemos fundado, también trabajamos en dulces regionales, aprendimos a hacer muchas cosas manuales, y ahorita estamos concentradas en nuestra pequeña granjita, que todos están invitados a conocer. Todavía tenemos pollitos ahorita de ocho semanas, todavía está difícil que empezamos a tener huevo orgánico, pero ya estamos produciendo nuestro propio alimento para este fin. Y estamos asesorados a nuestros asesores, mi hijo, él es el que nos intuye, nos dice lo que debemos de alimentar a nuestros queridos. Eso es todo. Gracias. Lo malo, Vicente. Buenas noches. Mi nombre es Tania Reyes, yo soy como colchón, nada más de... Soy el apoyo del grupo online, soy el apoyo también a veces del Tlacaele. Soy licenciada en Comunicación Más, tengo un colectivo que ahorita está inactivo, niños y jóvenes, es de niños y jóvenes. Ahorita está inactivo, pero sí está en plan de hacerlo activar y trabajar, ¿no? Qué padre que se haga todo esto, que como estamos acerca de todo esto que es nuevo, a lo mejor aquí en el PECO, que a lo mejor no se sabe, ¿no? Como decían hace rato, es bien importante, pero no se conoce, o sea, nos hace tanta información. Entonces, qué bueno que me da gusto haber venido, ¿no? Y conocer sobre todo esto para que se pueda. tengamos como más objetivos para reactivar nuestro colectivo y que se haga de una nueva manera. Soy licenciada en Comunicación Humana. Todo el mundo dice carrera hasta el último día. Ya no vale, ya no vale. Es que aquí no es necesario. Yo soy médico del primero de carrera, trabajo en, fundé una asociación civil hace unos dos años, trabajo en sistemas cooperativos, he tomado seminarios, he cursos en modelos de economía solidaria, trabajo con diferentes grupos sociales a través de mi organización, o en la organización que yo fundé, nosotros obtuvimos el recurso para canalizarlo a las señoras, y también lo canalizamos para el grupo de los datos del IPAN, que son el grupo del técnico que estaba hablando Hugo, también nosotros lo canalizamos. Ahora estamos, bueno, yo lidereo, soy como el titular, el representante de agricultura escolar en DF, trabajo en el TIE, ingestible generante, trabajo en muchos lugares, siempre bajo este contexto de economía solidaria. Meto proyectos, conecto con personas que tienen afinidad ya, o que ya tienen un proceso, y tenemos la posibilidad de canalizar recursos económicos. No es lo que viene, la organización que nos da, que nos otorga los recursos a nosotros, tiene tres convocatorias anuales, de apoyo de 35 mil pesos, a grupos que no están legalmente constituidos, se pueden acercar, y ustedes pueden mandar la convocatoria, y ustedes pueden obtener eso. Eso es obviamente, el respaldo de invitar a esto, no es crear una dependencia, sino un impulso inicial, en el cual nosotros podamos levantar esa idea, que nosotros tenemos, esa semilla que traemos todos, después de que la depositamos y la sembramos, la empezamos a hacer crecer, a través de la fuerza de todos y cada uno de nosotros. Pues hay diferentes proyectos en los que estamos metidos, pero obviamente los invitamos a ser participativos, a que conozcan el proyecto de las señoras, a que conozcan el proyecto que tienen los chicos de Lipal también, que están empezando a tratar de tejer ese, ese, pues ese trabajo que han tenido de tiempo para acá, y lo están empezando a trabajar nuevamente. Bueno, qué padre que estemos tantas personas aquí reunidas, por ese fin común que es una economía social, solidaria. Buenas tardes, mi nombre se llama Ávila, no conocía nada respecto a todo esto, si me gusta, pero tengo mucho que aprender. Tengo una librería y me agradezco a mí. ¿En dónde la librería? Aquí en Euterpec, en el centro de la calle de Zapato. Bueno, yo como dije hace rato, pues ya tengo aquí, ya tengo aquí, ya tengo aquí algunos cañitos, estoy muy contento, me gusta el municipio, y bueno, nos estábamos de cambiar también, estábamos en el municipio de La Boca, en el Real de Huacalco, pero ahí rentamos unos cinco años, todavía rentamos otro más, y ya finalmente nos pasamos para el Real de la, que está por la calle Hacienda, a Páquez Algo, hacia arriba. Entonces, bueno, nos dedicamos al cultivo de plantas medicinales, orgánicas, hortalizas, ofrecemos talleres, ofrecemos talleres y también me interesa mucho esta construcción de comunidad, este rescate de la comunidad, y pues convivencias entre nosotros, reales, porque estuve trabajando ya algún tiempo en instituciones, pero nunca me sentí pobre. Renuncié y me vine para acá con mi esposa, y llevamos siete años, casi ocho años trabajando aquí, y la verdad es que nos ha ido bastante bien. Entonces, hay que trabajar muchísimo, pero es bastante satisfactorio, estar entre la comunidad, haciendo verdadera democracia, enseñar a los que quieren aprender, y retroalimentar de toda esta necesidad que tenemos, porque considero que para algunas personas, derecho para mí también lo fue, en algún momento agobiante. Nos ha llegado de repente gente, pues que están muy bien posicionados en universidades, y además ya no aguantan el estrés en la atención. Entonces, también hemos apoyado a estas gentes, y me siento muy contento. Entonces, por allá no tengo mi dirección, soy Héctor Roque Flores, y somos Alba Orgánica, como colectivo, como empresa, es un colectivo familiar. ¿Sí? Entonces, gracias. Hay cualquier cosa, tenemos dejo mis datos, contáctenme, con mucho gusto, seguimos aquí en las almas. Gracias. A ti. Bueno, pues, buenas noches. Yo creo que yo les puedo decir bienvenidos, porque este es mi lugar, entonces, ahora puede ser también el suyo. Yo me llamo Hugo Colín, soy muy mitotero, no sé, me dedico a muchas cosas, soy músico por convicción, comprensente por necesidad, y, bueno, el promotor cultural, y grabo discos, y más cosas, ¿no? Ahí puedo ayudarles. pues, bueno, mi quehacer, mi intención, siempre ha estado enfocado, pues, en realidad, a pertenecer a una comunidad, ¿no? Y formamos por ahí un festival, el Cienzontle, con algunos amigos, que, bueno, después yo lo dejé, pero continuó durante cuatro años, y, bueno, el asunto, un poco de estar aquí, pues fue, pues acercar a más gente, que tuviera un poco también la inquietud que yo tenía, y, pues bueno, a través de Marco, que traía una propuesta que a mí me parecía excelente, porque, yo creo que de alguna manera a mí me aclaró, el panorama de, hacia dónde enfocar, ¿no? De entrada, pues, tengo, por ahí un terrenito que planeo empezar a producir algo, porque yo me di cuenta, que lo único que uno debe ser dueño es de su tiempo y de su libertad, ¿no? Entonces, planeo producirlo, porque al final creo que es lo importante. Y, bueno, tengo también la cafetería, donde estamos dispuestos y ansiosos por empezar también a hacer un poco de troque aquí en este espacio, ¿no? Y también estamos ansiosos porque pueda hacer un foro, ¿no? Se los ofrezco por si quieren dar una conferencia, o si quieren dar un taller, o si quieren dar algo, los invito, viene un cantautor, el 23, a presentar un disco, es música alternativa, música con valores, música con propuestas, no lo van a escuchar en la radio, porque en la radio no lo van a dar nunca, no van a encontrar su disco en mix-up, porque pues eso cuesta de una lana. Entonces, hemos creado también un poco el espacio y el foro para este tipo de personas que tienen un disco, que tienen un trabajo, y que de alguna manera nosotros podemos también apoyar. Entonces, si en alguna de estas cosas que yo primero puedo aportarles y ayudarles, pues ahí sí quieren aprender guitarra o composición un poquito, también. Gracias. Pues buenas noches, yo soy Erenia, soy esposa de Héctor, o bueno, como platicaba, pues tenemos ya unos años trabajando en el proyecto de Herba Orgánica, que es un tipo de plantas medicinales, y bueno, todo lo que procesamos, lo hacemos nosotros, ¿no? Lo hacemos y todo eso. Y últimamente yo he abierto un espacio, que es una tienda naturista, con el mismo nombre de Herba Orgánica, donde hemos acogido a algunos compañeros, que he trabajado en el colectivo, de Tennis Orgánico, como estuvimos, y comercializo sus productos. Entonces tenemos desde las microdors, las fumadas, las cremas que compañeros mismos del colectivo hacían. Entonces, bueno, hoy también con Jack hemos estado trabajando un poco, comercializando algunos productos, que hacen dentro de sus grupos también. Y bueno, también invitar que ese espacio, pues también está abierto, ¿no? Para la comercialización de algunos productos que ustedes cultiven, que ustedes procesen, de alguna manera, ¿no? Entonces, un espacio más, yo estoy en la colonia de Jigal, en la carretera Alcibre, que va ante Pozlan, justamente a la altura de la Jigal, este, ahí yo estoy como tienda naturista, ¿no? Bueno, yo siempre estoy preguntando por qué no hay la iglesia, ¿no? ¿Puedes decirlo? ¿Puedes decirlo? ¿Puedes decirlo? Bueno, ¿no? ¿No? ¿Puedes decirlo? Bueno, bueno, ¿Puedes decirlo? ¿Puedes decirlo? y obviamente poder participar hago algunas cosas que en algún momento podrán ver pero así me gustaría que fijáramos una próxima fecha de reunión para tener ya algo más específico y ya trabajar sobre algo en concreto así me gustaría que de aquí quedara algo pues yo estoy haciendo la reflexión del dinero pero espero terminarlo pronto porque me gusta más el turismo he decidido organizar eventos pero eventos más divertidos pero también me siento mucho de la puente he visto que uno no sabe las cosas pero puede conectar diferentes personas entonces sí, hace dos años he conocido a Jack que me invitó a hablar de la moneda me gustó el chino a todos los de la permacultura que está haciendo en Chiapas promovía me sigo promoviendo un grupo de pintores gráfica maya sobre todo que habla de la espiritualidad chulé o sea, la cuestión energética donde Dios es energía y entonces no hay la palabra de la energía entonces no hay jerarquía y hay todo un fluido y sí, esto es muy fuerte me gusta estoy regresando de Chiapas pero también mi pareja es de textil y de tintes naturales y capacitaciones de diseño y sí estoy aquí en Yoltebeck por el suelo pero sí la idea pensamos en los próximos meses estar más en Oaxaca pero también en abril voy a Italia por tres meses a hacer turismo con otra moneda y ya regresaré aquí en Julio pero sí estoy para aquí y me gusta esto de hacer redes uno de los Brian ¿quiere añadir algo? Brian que se presenten en el video para que conozcan venga, venga, venga los Brian ¿quién es? 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 bueno, yo me llamo Brian nos encontramos ahí en la colonia Alejandra donde hace la arcilla ahí para que lo podamos apoyar ahí estamos otro compañero no pudo venir por otras ocasiones que manda aquí pero también nosotros somos varios chavos estamos ahí adentro ayudando allá con los proyectos y todo eso gracias a ver, para decir que el otro para mí participó Jenson Goguinda que hace yoga y hace banda también hay el centro cultural Emiliano Zapata con banda y su esposo que da clase de violín guitarra y había también un señor de Cuauhtla se me va a pasar y ¿cómo está? el grupo está entonces ¿cómo digo bien? con una fecha ¿cuando la próxima reunión? Gracias.